Hola, soy Mauricio Flores, ahorita tuve la oportunidad de ir con compañeros de la debería de la movilidad a la sala de fotodetección, el centro de control de fotodetección de Medellín. Digo de Medellín, pero esto sirve para toda Colombia porque funciona más o menos igual en toda parte. Más o menos igual, no igual, porque también tuve la oportunidad en alguna vez de ir al centro de control de fotodetección de Sabaneta. Bueno, realmente me asombró el poco personal que había. Lo que nos explicaron era que todo el mundo estaba trabajando desde la casa por el tema del COVID. Pero, por ejemplo, mostraban dónde era que respondían las PQRS de las fotodetecciones y me asombraba que había, pues era como una persona ahí nomás. También nos mostraron dónde era que verificaban, pues había una persona verificando pues las fotodetecciones. Por ejemplo, cuando alguien se pasa por velocidad, que fuera, digamos, la persona que iba en el carril correcto. Y también había sido una persona. El sitio era más o menos grande. También nos mostraron el sitio donde se supone que valían los comparendos los agentes de tránsito. Es decir, primero como que hay una gente que revisa cuando hay una fotodetección, pues algunas cosas. Revisa pues como las imágenes, los videos y luego los pasa a un centro donde están los agentes de tránsito y firman digitalmente. Firman es con una huella digital. Eso es a través de septicámaras. Eso es un aparato donde ponen la huella. Entonces ya el guarda de tránsito estaba validando la fotodetección. En el momento no había ni un solo agente de tránsito. Lo que nos dijeron también fue que estaban trabajando desde la casa y no alcanzamos a ver los aparatos con los que firmaban realmente. O sea, vimos que sinceramente eso está como muy automatizado, demasiado automatizado diría yo. Algo que logro observar es que lastimosamente no están, o sea, no están muy preparados en la norma. O sea, nosotros como veedores ciudadanos nos conocemos gran parte de la norma al derecho y al revés y nos la sabemos de memoria y les recitamos artículo por artículo. Por ejemplo, les hablamos de los artículos 4, 5 y 6 de la resolución 3027 del año 2010. Los artículos 135, inciso 5, artículo 137, inciso 2, que hablan sobre la orden de comparendo único nacional. Y bueno, nosotros les mencionamos que debían tener la orden de comparendo único nacional y ellos no conocían mucho de la norma. La verdad no. Incluso nos llamaron a un agente de tránsito allá. Pues nosotros le hicimos unas preguntas y el agente de tránsito, se ve que era uno de esos agentes veteranos, no conocía mucho de la norma. O sea, yo lo están como muy mecanizados en sancionar como tal, pero como que no saben, o sea, lo hacen muy automáticamente, ni quiera conocen bien la norma bajo la cual están sancionando a las personas. Y eso es preocupante. Porque nosotros les insistimos mucho que debían tener la orden de comparendo. Porque les dijimos, venga, a ver, sacan, ustedes miran el video, listo, de ese video sacan, digamos, la foto, una imagen, porque mucha gente cuando le llega esa imagen, no es que simplemente haya una foto, no, realmente es una serie de imágenes, es un video, y de ese video sacan una sola imagen. Y ya después de esa imagen, pues pasa a una parte donde un agente de tránsito valía la fotodetección, pues con su huella. Pero mandan solamente la foto, o sea, es decir, ya esa foto se la mandan a la persona. Nosotros les dijimos, venga, ¿y la orden de comparendo dónde está? Es que no, la misma información que es la orden de comparendo está en la fotodetección. Y le dijimos, no, eso no es así. La norma dice muy claramente que una cosa son los anexos, o la orden de comparendo, y otra cosa la imagen. O sea, ustedes nada más están mandando la imagen con alguna información, pues no están haciendo la orden de comparendo. Entonces ellos o realmente no conocen la norma, o la están a propósito evadiendo. Igual eso ya lo estamos peleando, y lo hemos venido peleando desde hace mucho tiempo, y estamos esperando la colaboración de la superintendencia de puerto y transporte, porque realmente incluso pueden haber algunos delitos ahí. Y nosotros inclusive les sugerimos y les dijimos, venga, por ejemplo, en Florida Blanca había un agente de tránsito, ya que le invasen a las que estaba aliando los comparendos en tiempos de descanso, y ahí terminó en prisión y hasta la destituyeron a ese poco de la Procuraduría, le hicieron una destitución. Entonces le decían, bueno, nosotros queremos colaborarles, eviten sensaciones. Ustedes no están haciendo la orden de comparendo, y si la superintendencia de puerto y transporte le da por meter la mano en ese asunto, pues va a terminar sancionando, o sea, eviten sensaciones. Entonces eso es lo que vimos. Algo importante, todo lo que sean fotodetecciones, fotocultas, fotocomparendos son videos. ¿Por qué es importante saber eso? Porque resulta que, por ejemplo, para semáforo en rojo, cuando la persona pide audiencia, la persona tiene la posibilidad de pedir el video para demostrar y decir, bueno, yo no me pasé el semáforo en rojo, me lo pasé por decir algo en verde, y en el momento en que la cámara, digamos, tomó la imagen o el video, ustedes me mandan solamente la parte donde está en rojo, pero yo me lo pasé en verde. Bueno, pero en la Secretaría de Movilidad por el Mundo en Medellín, siempre le han dicho a la gente que cuando es por velocidad, que no hay video supuestamente. Falso. Ahí acabamos de comprobar. Y le preguntamos al encargado de eso, nos dijo que realmente sí hay video. O sea, todas las fotodetecciones en realidad son un video, todas, y de ese video sacaron una imagen. Entonces, cuando es por velocidad, muchas veces ha ocurrido que las personas no van a acceso a velocidad, sino que un vehículo que está al lado es el que pasa a acceso a velocidad y le terminan cargando la multa al que no es. Y entonces la persona va a pedir el video y dicen, ah, no, es que cuando es por velocidad, no, no es solamente sino la imagen, pero no hay video. Falso, de toda falsedad. Cuando es por velocidad también hay video y ustedes pueden exigir que les den el video. Pueden exigirlo. Incluso si no les quieren dar, pueden poner tutela. Porque es que ese video donde hay un vehículo que está a nombre de ustedes o que los están involucrando en una infracción y que les puede servir como prueba para defenderse, tienen la obligación de darles ese video. Si ustedes no les quieren dar el video por, digamos, un tema de acceso a velocidad, ustedes pueden a través de una tutela, pueden ir a la personería o bueno, no sé, o incluso me pueden escribir al teléfono, pues que dejo en la descripción de este video para que les den copia del video cuando es por velocidad. Entonces fue bastante interesante hoy el ejercicio y el aprendizaje que, digamos, logramos al visitar la sede donde imponen las fotodetecciones. Lo que nos damos cuenta, y así como en resumen, es que lamentablemente los encargados de poner las fotodetecciones, incluso los mismos agentes de tránsito, no conocen mucho la norma, desafortunadamente. No conocen mucho la norma. O sea, son como muy mecánicos a la hora de sancionar, pero a la hora, digamos, de aplicar la norma, yo creo que les falta. Capacitarse en la norma de tránsito, en el procedimiento, en el artículo 135, 137 del Código Nacional de Tránsito, ley 1843-2017, resolución 2020-30-400-112-45, en la que derogó la resolución 718-2018. Un montón de normas que, pues, si mínimamente estas personas van a sancionar a las personas, los agentes de tránsito, incluso los que revisan ahí las fotodetecciones, deberían estar más capacitados en la norma para evitarse, inclusive ellos mismos, sanciones, porque ellos lo están haciendo de manera automática, pero no están sabiendo basados en qué norma lo están haciendo. Ahora, en el tema de, digamos, la plena identificación. Ahí, por ejemplo, ahorita estoy mirando unos comentarios de otra publicación que dice, la gente todavía cree que ya se acabaron las fotomultas. Por favor, las fotomultas no se han acabado. Lo que sí hay es que ya es más, digamos, difícil, o más bien hay más requisitos para que le puedan a usted imponer una fotodetección. Realmente las cámaras como tal no tienen la forma de identificar plenamente al infractor. O sea, no tienen. Inclusive en otra hora mirábamos cómo era el ejercicio de uno de estas personas que revisan eso y entonces amplían la imagen, miran la placa, todo eso, pero es que no hay forma, no hay forma de identificar plenamente al infractor porque es que no es el del rostro por ninguna parte. La única forma de poder identificar plenamente al infractor es que la persona acepte la culpa. De resto, no habría ninguna otra forma de que identifiquen plenamente al infractor. Entonces, por ese lado, en este momento, igual, las cámaras de fotodetección no tienen forma de identificar plenamente al infractor. Y le remato con esto, lo que yo sospechaba y lo que dije en RCN hace dos días, me entrevistaron en RCN Noticias sobre el tema de las cámaras de fotodetección, específicamente en Medellín, aunque eso pasa también en gran parte de las ciudades de Colombia, donde funcionan cámaras de fotodetección, no están calibradas por el Instituto Nacional de Metrología. O sea, es decir, yo le pregunté al encargado de las cámaras de fotodetección, venga, realmente están calibradas las cámaras para medir la velocidad y me dijo, sí, yo listo, están calibradas, ustedes tienen los certificados, ah, sí, pero, ¿quién certifica eso? Realmente no me supo decir, ah, una empresa. El tipo trataba de ser seguro y como de muy buen esfuerzo, como que trataba de respondernos bien a los veedores que fuimos allá a las preguntas que le hacíamos, pero realmente no sabía. Yo le dije, bueno, dígame pues algo, ¿está certificado del Instituto Nacional de Metrología? No. Bueno, yo le dije, bueno, entonces el ICONTEC o alguna entidad del gobierno, ah, no. Entonces dijo, no, que eso lo certificaban una empresa y ya, realmente eso no funciona así. O sea, las cámaras de fotodetección deben estar calibradas para medir la velocidad por el Instituto Nacional de Metrología. Entonces, en este momento, al menos en lo que logramos averiguar, al parecer, las cámaras para medir la velocidad no están calibradas por el Instituto Nacional de Metrología y lo preocupante es lo siguiente, o sea, ¿quién le asegura uno que esas cámaras estén midiendo bien la velocidad? Entonces, ahí quedan esas dudas. Yo creo que eso fue como lo más relevante, digamos, de la visita que hicimos allá al Centro de Control de Fotodetecciones en Medellín, que, repito, es casi lo mismo para todo el país. Y vuelvo y repito, a mí me asombra porque es que creo que en el año 2020 se pusieron como 587 mil fotodetecciones en Medellín. Es una cifra redondeada, no recuerdo muy bien, pero con tan pocos, yo lo que me pregunto es con tan poquito personas, porque es que eso está prácticamente vacío allá. Yo no sé si es que todos están trabajando desde la casa, pero son muy poquitas personas para revisar tanta cantidad de fotodetecciones y cuántos agentes de tránsito entonces realmente están trabajando, porque la excusa está en que se supone que están trabajando desde la casa. Bueno, pero entonces vamos a volver, vamos a volver cuando ya pase todo lo de la pandemia para ver los agentes de tránsito trabajando en el sitio, ahí ya mismo, en el Centro de Control de Fotodetecciones, para ver cuántos agentes de tránsito están validando la grandísima cantidad de fotodetecciones que se imponen diariamente, por lo menos en Medellín. Y estoy dándole ejemplo de Medellín, pero vuelvo y repito, eso aplica lo mismo para toda Colombia. O sea, es un poquitico de personal para revisar un montón de derechos de petición y un montón de fotomultas. Y para revisar también un montón de videos y de pruebas, realmente me queda la duda si ese personal que tienen asignado para eso es suficiente o simplemente, como a veces uno sospecha, es que eso es una cámara escupa y escupa y escupa y escupa, multas y multas y recogen de pronto. Y lo que hemos pensado de pronto, estamos, digamos, investigando, es que simplemente cogen una aquí otra y la valían y ya, pero la gran mayoría había que mirar si realmente sí lo están haciendo. Entonces, ah, bueno, otra cosa es que no nos dejaron filmar, logramos tomar algunas fotos, uno que otro video y eso pues que casi que clandestinamente lo tomamos, pero estuvimos filmando, que no, que no podíamos filmar, que eso ya va a ser parte del consorcio, porque resulta que en gran parte de eso lo maneja una empresa privada para acabar de ajustar. Entonces, bueno, no pudimos tomar muchas imágenes, por ahí sí logramos tomar algunas con la autorización de ellos, las estaremos publicando en su momento, pero ese era como el resumen que les quería dar de la visita que hicimos a la Secretaría de Movilidad de Medellín, a la sala de fotodetecciones. Les aclaramos que esa visita no estaba anunciada para ellos, o sea, nosotros llegamos cuatro veedores, íbamos a ir más veedores, pero bueno, alcanzamos a llegar cuatro y eso fue una visita sorpresa, pues, eso fue una visita sorpresa y bueno, pasamos como seis o siete filtros de seguridad porque ahora no dejan entrar a nadie, pero nosotros en nuestra calidad de veedores, pues, realmente tenían casi que la obligación de dejarnos entrar, porque si no nos hubieran dejado entrar, hubiéramos llamado a la personería, ya habíamos hablado de pronto con la personería y pues habíamos cuadrado que si no nos dejaban entrar, entonces ya entrábamos con personería y ya pues, o nos tenían que dejar entrar, o nos tenían que dejar entrar, porque esa es la labor de nosotros los veedores, o sea, vigilar pues cómo funciona todo y de que no hayan hechos de corrupción. Ahí ya está el tema y ya sí les termino con esto, lo que nos preocupa es que no están elaborando la orden de comparendo, eso sí es absoluto y eso sí lo vamos a denunciar porque ahí sí hay una irregularidad clarísima, que no están realizando la orden de comparendo único nacional. Y nos queda la duda sobre la calibración de las cámaras de velocidad, nos queda también la duda de pronto si con el personal que ahí sí alcanzan a validar todas las fotodetecciones y también el tema de que realmente el personal no está como capacitado mucho en la norma de tránsito, por lo menos en el tema para, pues para saber cómo están sancionando a la persona y bajo qué normas están sancionando las personas. Y por último, realmente no hay plena identificación, pues al menos hasta lo que logramos observar. Por favor, compartan este video porque esto es una información muy valiosa, muy importante. En ninguna parte van a encontrar esta información, ninguna parte la van a encontrar. Entonces, por favor, difundan esta información en los grupos de Facebook y todo para que la gente se vaya enterando pues cómo es que funcionan los sistemas de fotodetección realmente. Y bueno, traté de hacer un informe lo más detallado y objetivo posible. Ah bueno, y tengo que aclarar lo último. Realmente pues nos trataron bien, hasta nos dieron tinto y todo, pero eso no quita que pues logramos hacer algunos hallazgos en ese sentido. Bueno, eso es todo. Voy a estar leyendo sus comentarios y ahí les dejo mis WhatsApp por si alguna cosa, si necesitan algún asesor. Que estén muy bien.